Sí, son 360 subtipos, pero los más importantes que tienen impacto en la salud de los pacientes son el 11, el 9, el 16, el 18, el 16, el 32, el 54 y el 52. Hay unos que provocan perrugas genitales y hay otros que provocan cáncer cervicouterino o cáncer a nivel de genitales. El 90% de la transmisión es vía sexual, sin embargo, hay otras formas de transmisión como por objetos, instrumentos, nuestras propias manos, tocando algo que esté contaminado y luego tocando nuestros genitales. Así es la forma en cómo se transmite, pero principalmente por vía sexual. Generalmente no presentan síntomas. La mayoría de las pacientes o más bien los médicos, lo que sospechamos cuando una paciente tiene probablemente una infección por virus del papiloma es una paciente que se encuentra con infecciones repetitivas y crónicas cérvico-vaginales, que les dan tratamiento, se les quita y al poco tiempo nuevamente vuelven a presentar la infección y así, porque el virus del papiloma como tal no da infecciones, digo, no da sintomatología, perdón. Sí, 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 puede ser. Aquí lo importante es que la persona, la otra persona, su sistema inmunológico sea el adecuado para que, aunque tenga contacto con una que es portadora, su cuerpo, sus defensas, no lo admita. Pero sí, definitivamente, una persona que no tiene síntomas, porque además, le repito, no da síntomas el virus del papiloma, puede ser portadora y transmitir la infección a otras personas. Ese es el problema de esta infección. Generalmente, se hace a través del papanicolao y si el papanicolao sale alterado, se tiene que realizar una colposcopía. También hay otra prueba que se puede hacer junto con el papanicolao, que es tomar la misma muestra, se manda estudios de PCR para ver si hay virus. Sin embargo, esta última es muy costosa. Entonces, lo que generalmente se hace es papanicolao. Si el papanicolao se ha alterado, se realiza una colposcopía. Inmediatamente que empiezan con la actividad sexual, lo primero que tienen que hacer todas las mujeres es realizarse un papanicolao. En el momento en que inician su vida sexual. Así sea una sola vez. Bueno, tenemos varios dependiendo de las condiciones de cada paciente. Se establece pues la edad, si ha tenido hijos o no, el tamaño de la lesión, las características de la lesión, si es una lesión de bajo o alto grado. Y dependiendo de eso es que se dan los tratamientos. Puede ser con una asadietérmica, con láser, con crioterapia o incluso hay algunos químicos que pueden ayudar a desempecializar la lesión. Pero eso dependerá de cada una de las pacientes. Bueno, una es teniendo una salud reproductiva óptima. Eso quiere decir que lo ideal es no tener tantas parejas sexuales, lo cual pues en estas épocas es difícil. Sin embargo, es necesario porque como vemos la transmisión puede ser de una persona que no tiene síntomas y puede transmitir a varias otras. Entonces, lo ideal es pues disminuir en lo posible el número de parejas sexuales. Hay una cosa bien importante que sí quiero recalcar. El virus del papiloma no se puede evitar con el uso del preservativo, que es algo que mucha gente cree que si se ponen preservativo ya no se van a contaminar. Y esto no es así. Como es una infección que se transmite por contacto directo de genitales, si alguna paciente tiene una persona exportadora y la otra persona, sus niveles, su sistema inmunológico está bajo y tiene una pequeña lesión, en ese momento por el puro contacto puede llegar a infectarse. Entonces, sí es importante el cuidado del número de parejas que en un momento dado pudiéramos tener. Y la otra es que verificar que obviamente la pareja pues esté sana. Gracias.